El vocero de la arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, dijo que ahorita no queda muy claro qué es lo que se pretende con el decreto que emitió el presidente con la militarización en las calles. El mismo presidente de la República, cuando era candidato, se oponía a la militarización. Y una de las propuestas fue devolver al ejército a los cuarteles, así lo decía. Señaló Priego Rivera que algunos de sus seguidores se manifestaron con pancartas que hablaban de la militarización en la presencia de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, donde la gente hacía todo tipo de protestas que no estaban de acuerdo con la militarización en el país y ahora no se ven en este nuevo gobierno, queremos oír o es acaso que ya cambiaron de opinión, señaló el vocero católico. También citó el padre en palabras de Porfirio Muñoz Ledo que la coherencia tiene que ser la virtud del político. Si protestaste, pues ahora protesta, y si gritaste ahora, pues grita ahora. Señaló que desde la iglesia católica se le tiene un respeto a las Fuerzas Armadas de México y no queda clara cuál es la función del ejército. Los van a dejar utilizar lo que saben hacer los que llevan en las calles o van a hacer la tapadera de espantapájaros y volarse de ellos. Y si se trata de sentarse con los delincuentes, tendrán que repeler las agresiones. Los delincuentes no traen pistolitas de agua, señaló el vocero católico. También dijo el presidente que está pidiendo al comandante supremo a que salga a las calles. Añadió que las estrategias no han funcionado. Como los apoyos, los delincuentes difícilmente se van a conformar con tres mil seiscientos pesos cada dos meses. Ya se vio que lo que no funcionó fue la estrategia de los abrazos. Para Cuadrati Noticias, Fernando López.